Este es el momento en el que personal del INPEC traslada a dos mujeres que fueron detenidas cuando intentaban ingresar lo que sería Manihuana al centro penitenciario. La primera captura se logró alrededor de las 9 de la mañana cuando personal de guardia del INPEC hacía procedimiento de requisa a la señora Olga Callejas Alvarado, quien fue sorprendida cuando pretendía ingresar dentro de sus partes íntimas lo que sería un paquete de marihuana. Dos horas después de la primera captura, siendo las 11 de la mañana, llega también al control de requisa la señora Lisset Karina Mantilla Callejas, quien es hija de la señora Olga Callejas, y esta última fue también capturada cuando pretendía ingresar un paquete de iguales características. El procedimiento fue apoyado por personal de Guías Canino y la legalización de las capturas estuvo a cargo de la Policía Judicial del INPEC. Las dos mujeres capturadas deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, delito que contempla una pena entre 9 y 12 años de prisión.